Buenos días, infiteros, infiteras, ¿qué tal? Os dejo el entrenamiento que tenemos listo para hoy, ¿vale? Que se trata de un entrenamiento en circuito, un circuit training, en el que vamos a realizar los ejercicios durante 20 segundos de duración con un descanso de 10 segundos seguido de cada ejercicio. ¿Sí? Os lo explico mejor aquí en pizarra, ¿vale? Que se trata de un entrenamiento en circuito, que vamos a realizar dos circuitos. Cada circuito va a tener cinco ejercicios. El primer circuito vamos a hacer cuatro rondas, ¿vale? O sea, vamos a repetir los ejercicios cuatro veces. Vamos a tener el ejercicio, el primer ejercicio va a ser de skipping, el segundo de plancha dinámica, el tercero de split isométrico, el cuarto de sentadilla y el quinto de mountain climber. ¿Sí? Este va a ser el primer circuito. Una vez lo acabemos, vamos a seguir con el segundo circuito, que va a ser el primer ejercicio jumping jacks, el segundo puente glúteo, el tercero flexiones isométricas, el cuarto traster y el quinto barpees, ¿vale? Como os he dicho, lo que vamos a hacer va a ser un entrenamiento en circuito repitiendo cada ejercicio 20 segundos, durante 20 segundos y descansando 10. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer. Los cinco ejercicios lo vamos a repetir cuatro veces, tanto del primer circuito como del segundo circuito. En el primer circuito empezaríamos con 20 segundos de skipping, descansaríamos 10 segundos y seguiríamos con 20 segundos de plancha dinámica. En este caso, la plancha dinámica sería desde codos, cambiando de lado, aquí, durante 20 segundos, descansando 10. Seguimos con un ejercicio de split isométrico, que el split isométrico sería aquí, aguantando 20 segundos sin movimiento, el trabajo de split, y iremos alternando las diferentes rondas. Seguiríamos con un trabajo de sentadilla, aquí, y para darle un poquito de intensidad le podríamos añadir salto, y acabaríamos con un trabajo de mountain climber, que es el trabajo de escaladores, aquí, alternando en rodilla. Este sería el primer circuito. Una vez acabemos las cuatro rondas de este primer circuito, seguiríamos con el segundo. Segundo circuito, el primer ejercicio son los jumping jacks, seguiríamos con un trabajo de puente glúteo, aquí, elevaciones de cadera dinámico, 20 segundos, descanso, y un trabajo de flexiones isométricas, que es un trabajo isométrico, que es aguanto aquí, en la zona concéntrica, en flexiones, desde rodilla o de pie, y sin movimiento también, las flexiones sin movimiento, bajando todo lo que pueda. El cuarto ejercicio, este segundo circuito, serían los trastes, el cual puedo coger aquí un poquito de peso en manos, y el trabajo sería abajo en sentadilla y subir arriba. Este trabajo lo podemos hacer con botellas, con garrafas o con mochila. Y el último de este segundo circuito serían los barpees. Estos son los dos circuitos. Como he dicho, cada circuito tenemos que repetirlo cuatro rondas. O sea, los cinco ejercicios de cada circuito los tenemos que repetir cuatro rondas. Y la duración de cada circuito son de 20 segundos, descansando 10, entre ejercicio y ejercicio. Este es el trabajo de hoy, espero que os guste.